Música 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 Tom City Tom City No 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 cogemos break Nosotros no No cogemos break Estoy en mi etapa Más nega Y quiero cash No pienso en más nada Más nega No voy a cambiar Que a los 25 de edad No me falte nada Que mi cuenta de banco No pueda más Una casa a la mamá Roles con diamantes Casa con piscina Una Mercedes en la marquesina Una bandita que sea latina Roles y diamantes Vida de gánster Vida de gánster Soy un latino caliente Un delincuente decente No quiero problemas con gente Tengo la mente caliente Quiero una vida lujosa Una vida loca Una vida con muchos millones En el banco Y carro del año Que te quede bien claro Espero que no te olvides Que todo lo que me propuse Lo voy a cumplir No voy a parar Cuando llegue a la meta Voy a continuar Voy a superar Las expectativas Las cosas van a cambiar Todo lo que a mí me faltó A los míos no le va a faltar No le va a faltar Estoy en mi etapa Más nega Y quiero cash Cash No pienso en más nada Más nega No voy a cambiar Ya Que a los 25 de edad No me falte nada Que mi cuenta de banco No pueda más Ey No me pongas pero Pero Que tú sabes lo que quiero Quiero Yo no tengo miedo compañero Puedo pa'l dinero mi negro Miro de lejos y sin miedo Vengo del ghetto mi negro Por esto yo muero mi negro Yo muero mi negro Pienso lo que quieras Pero no me conocéis Sabéis que este estilo Que yo tengo está cabrón Si comenzó no me paro Si te pierdes te disparo Yo no paro Yo soy malo como el lobo No razono No respondes si te metes en mi camino Te asesino Sigo Por esto yo vivo Respiro Peleo y no me rindo Admiro a seguir mi camino Hasta que no llegue no me rindo Prendgo Eh like inquiet flavour n иш El negotiation Gracias.